Gente, he estado cambiando bastante los ajustes de OBS, el sistema donde yo grabo y por algún motivo se sigue escuchando ese sonido así como entrecortado, así como que hace una interferencia, una estática puse ya las opciones más o menos como ya las tenía antes y estaba funcionando mal incluso antes de empezar el video había otro fragmento grabado pero tenía una aplicación de RGB para controlar los colores de la computadora y yo pensé que esa aplicación me estaba dando problemas y la quité porque al principio se escuchaba mucho peor y la quité y se arregló más o menos pero ahora me estoy dando cuenta que hay un poquitico todavía de interferencia en las voces por favor, el video va a tener un poco de interferencia voy a tratar de arreglarlo para el próximo video no sé la verdad que está pasando, yo soy nuevo en esto y estoy más o menos tratando de ver qué es lo que está causando el problema, pero bueno, espero que no sea mucha molestia para ustedes pero bueno, ojalá que disfruten el video ok chicos, después de largas horas de prueba tratando de arreglar el problema, ahora sí me metí a fondo ya lamentablemente lo hice después de haber grabado el video y me di cuenta que la aplicación que yo uso que se llama NVIDIA Broadcast que es para anular el ruido de, o sea, el background de atrás el background de atrás es mi traducción pero bueno, yo he usado esa aplicación de NVIDIA Broadcast para anular la bulla y parece que esa era la aplicación que me estaba creando ese problema porque empecé a hacer bastantes pruebas y me di cuenta que quitando esa aplicación se quitaba el ruido a mí, se quitaba así, la falta de audio y poniéndola para atrás, se volvía a poner para atrás eso básicamente, vaya, manera fácil de solucionar el problema ya estoy usando, bueno, para el próximo video voy a usar bueno, la voy a quitar y voy a usar simplemente el Noise Suppression o sea, el quita bulla de OBS porque no puedo, ah, la cancelación de bulla o de ruido de OBS es lo que voy a estar usando pero bueno, chicos, de verdad hubiese grabado el video de nuevo no me cuesta nada pero simplemente cuando juego en Mountain Blade Banner lograrse guardados automáticos y pierdo todo, se pierde todo el progreso grabado que hice o sea, progresé en este video considero que lo que grabé es bastante importante para que ustedes vean y no me gustaría simplemente que eso se fuera la mierda y que quedara en el olvido voy a estar poniendo el video voy a dejar el video así y básicamente traten de verlo si pueden no creo que sea tan molesto pero bueno, lo entendería y si no, esperen al próximo video que va a salir mejor, ok? nos vemos en la próxima gente bye, bye ya, ya cerré la aplicación no, en teoría no debería haber nada mal ¿cuántos defensores tiene esta ciudad de Tiroche? vamos a chequear, a ver no debería tener mucho 896, me cago en la bro ok, vamos a capturar el resto de ciudades primero y después nos vamos y nos dedicamos a esa ciudad porque si no vamos a perder muchos soldados y las otras ciudades van a estar ahí al libre no me sirve ok? no me sirve ¿cuál es el castillo de ellos? este The Tree of Crowns vamos a siriarlo para carajo, señores construimos los fundíbulos ustedes saben la la táctica cuál es y vamos a hacerla tienen 158 soldados solamente debería ser relativamente fácil capturar este castillo pero bueno si se nos da un poco difícil no importa no vamos ni a usar el truco de los fundíbulos porque ellos tienen pocas catapultas que no hacen nada de daño nada de daño hacer esas catapultas vamos a ir creando las otras piezas de asedio o ¿cómo se le dice esto? torre de asedio ok la torre de asedio y vamos a mandar los soldados gente aunque perdamos un poco 28 soldados no es mucho 5.7 de renombre déjame chequear ah, eso son milicias las milicias normalmente no suben mucho de nivel no me interesa agarrarlo y vamos a coger caballería perfecto, perfecto, perfecto muy bien esta bandera vamos a hablar a quien se la podemos dar aquí está a hacer Ragnar y vamos a ganar las experiencias vamos a saquear perfecto y ese castigo que lo toma otra persona ok antes de seguir déjame antes de seguir déjame permíteme ver las cosas que tengo escritas aquí que ustedes me han pedido en los comentarios ok Hugo quiere ser ¿quién es el héroe valirio? será este ¿no? este es valirio si Hugo me dijo que quería ser valirio este también es valirio no, pero vamos a ponerle este Hugo me dijo que quería ser este héroe valirio vamos a ponerle retirar este miembro a tu grupo ah, porque es muy ah, es administrador uy, Hugo aquí creo que hay un conflicto muy grande aquí creo que hay un conflicto muy grande porque ese es administrador de mi ciudad y no lo puedo no lo puedo hacer un vasallo porque si no deja de ser mi administrador uy, Hugo bueno, este también este también es ¿cómo se llama esto? es Targaryen, eh este también sí te vamos a poner este ay, coño y no te voy a hacer basado porque quiero leer los comentarios a ver si está bien con este quiero que seas conocido por otro nombre eh Hugo muy bien Raegel ok ¿cómo se puso? ¿cómo se llama? Hugo ok, muy bien Hugo y a Hugo le vamos a poner Raegel Hugo, Hugo, Hugo Hugo, Hugo Hugo Hugo, no vamos a por ah, ¿por qué no vamos a hablar con él, brother? ah, este es nuestro grupo, creo tururutú tururutú aquí está ¿puedo hablar con el brother? ¿me permita hablar con él? eh ni idea, brother ¿por qué carajo no puedo hablar con él? ah, hablar al líder del grupo ok, ok, disculpa ok, y tú vas a ser Tomás porque se volvió el nombre del otro ay, coño ok espero que hayan entendido porque no continuamos con ese proceso Hugo vamos a atacar esta ciudad ahora sí, señores es el momento de atacar esta ciudad cuando pongan la votación de este castillo se lo vamos a dar para que salga con más puntuación y nosotros simplemente vamos a seguir en lo nuestro ok llora llora o leo llora vamos a dársela a llora que no, vamos a dársela a leo que carajo perfecto otra cosa que tenía aquí una persona que quiere llamarse cero a ver eh tararà tararà y este quién es? Joseph de Centaur llamamos a este coño pero nadie de estos locos están conmigo ok este mismo si no, no, no este que tiene más pintas este ok vente para acá vamos a vamos a ponerle a ese le vamos a poner cero y le vamos a poner una armadura de samurái uh mira este ejército ah no si otra gente está batallando por mí contra ese ejército me viene bien me viene muy bien vamos a hacer nosotros un poquitico aquí de alto de presencia espero no perder muchas tropas coño trece tropas oh Franklin tu autoayuda ha sido super y esta que le pasó en la cara uh mira esta tropa toda para acá no de hecho toda para acá si y nosotros vamos a volver las que las que no nos gustan vamos a volverlas para atrás yo sé a ver podemos simplemente volver y darle un poco de tropa a nuestros compañeros pero es que me da pereza vamos a hacer esto ya para el carajo ahí está listo seguimos hacia adelante vamos asegurando de que bueno de hecho vamos a ganar estas tropas y vamos asegurando de que no hubo el glitch gente ay concho se olvidó compra que se arreglaba voy a hacer este truco paf paf ahí está arreglado y lo vuelvo a llamar como que no está muy como que no está muy arreglado el glitch ok ya ahora sí nos costó un poco de influencia pero bueno que le vamos a hacer a eso gente y ahora sí vamos a atacar esta ciudad es el momento déjame ver de hecho déjame ver quién tiene cuántos prisioneros tienen estos locos a ver si hay quien tiene un prisionero con nombre no no puedo verlo no puedo verlo no puedo verlo esta gente tiene demasiado demasiado activo no no podemos ver los prisioneros qué lástima seguro se terminan escapando pero bueno no importa vamos a seguir esta ciudad o enfrentarnos a alguien en el intento mira para atrás mira para atrás porque te voy a capturar mira para atrás si quedas ahí mejor que te quedes ahí defendiendo la ciudad mucho mejor mil soldados ok vamos a hacer la táctica de hacer que se mueran de hambre es mi táctica favorita esa táctica la están haciendo ahí en a menos meterme con nadie a menos meterme con nadie bueno vaya bro porque no puedo construir más hasta estar más glitchado no te jodas no puedo construir más gente más fundíbulo no me deja esto va a ser una inconveniencia porque dos contra cuatro vamos a perder siempre ok vamos a sacarlo supongo va vamos a tener que atacar con vamos a tener que atacar gente con con las catapultas ahí es que no 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 conviene vamos a hacer esto estas torres de asedio y vamos a terminar perdiendo muchos soldados que va hacer un tratado de paz con tiros no no quiero esto si no sabía que esto se bugueaba así miren ese bugueo no puedo hacer cuatro fundíbulos literal no puedo hacer cuatro putos fundíbulos uy mira no me deja no joda ah nos van a moler gente nos van a moler las catapultas uy que es esto ah no nunca se cansa si nunca se cansa este tipo tiene demasiada energía uy 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 que este juego cada vez me molesta más tarararara y la influencia sigue va trochimocha va what the fuck ok creo que lo podemos hacer creo que lo podemos hacer nuestros ingenieros son mejores que los de ellos por lo menos tumbarles las murares si nuestro ingeniero creo que es mejor que los de seguimos tratando gente seguimos tratando no 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 por poco perdemos el puto ejército porque carajo baja tanto la cohesión ok seguimos 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 estamos equipeando el tiempo bastante rápido la verdad hay que tener ojo con la cohesión no hace que se nos vaya el ejército uy 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 las remontamos gente las remontamos gente las remontamos pa le tumbamos todas las catapultas perfecto y tienen y tienen ya 700 soldados de lujo vamos a tratar de tumbarle las murallas con dos fundíbulos le tumbamos todas las catapultas increíble ya nos declaró la guerra no jodame pero esta gente son hijos del maltrato ok hay que rápido hay que movilizarse rápido porque nos van a cediar ahí está murallas rotas todo roto lideramos un asalto mierda debía haber guardado antes señores creo que esta me voy a arrepentir no puedo guardar aquí no ok vamos a atacar y mientras rezamos a que no se crachee el juego ok y nos declara la guerra pero supongo que vamos a tener que vamos a terminar de a terminar como se llama esto matando a todo el mundo ahí en el bueno liquidando a todo el mundo en esa zona del mapa what the fuck ya sé que le pasó que clase locura ok vamos aquí a coger la mayor cantidad de puntos posible está todo loco esto pero bueno nosotros hacemos lo nuestro seguimos haciendo daño coño pero nadie se muere que mala suerte ¿no? miraste miraste como se vira para hacerme un osco 360 tú vas muerto perro estamos tanqueando estamos tanqueando flechas estamos tanqueando coño pero ¿quién me está dando? ¿quién es el más? ah eres tú cochino aquí arriba ahí no se muere bro bro ¿vieron lo de lo de cancerbero? ¿vieron lo de la el asesinato a cancerbero? yo veo eso un poco un poco sospechoso la verdad como que no me convence mucho pero bueno díganme usted en los comentarios que piensan sobre eso más fatahecho hermano joder está aguantando últimamente señor mira no paro soy un sniper nada nada más que darlos los fabios en la miembros ok seguimos haciendo daño con el arco lo más que podamos pero ¿por qué todos me disparan a mí? es que parece como si tuviese una corona puesta y ellos supieran que yo soy el rey mira me siguen andando me siguen andando a tomar por culo me voy a apartar de aquí porque si no me matan mira nada más que me disparan a mí campero campeando de arriba nada más me dispara a mí el pendejo ¿por qué? porque estamos perdiendo tantos soldados estamos teniendo problemas en entrar ¿quién es este? no puedo ver el nombre gigante vamos 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 para atrás que ellos para atrás que ellos salta caballos salta uy uy rompemos guardia gente rompemos guardia mierda no quiero andurray no que cantidad quiero esquivamos aquí estamos más muertos que la palabra no bro de no joda ok el samaron de red este es el el loco con las lanzas que nos falle una lanza no sirve no mierda no fallamos uno y le matamos se la metemos al compañero en la cara eso es parte de crecer Timmy ahí está ya comienza la metraleta no pero quítate del medio tonto volvemos a matar a otro compañero son errores que pasan errores que pasan ok hay que tener cuidado aquí con la lanza porque estamos un poquitico en un cueve de botella o fondo de botella se dice no creo que es cueve de botella si es cueve de botella vamos vamos empujen cabrones empujen uy mierda me están andando por al lado no 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 atrás para atrás que tirada que intenso está esta toma perro ah mira los aquí ahora y mirándome ok volvemos a coger la retaguardia y vamos a usar de las lanzas nos ponemos aquí para que nos bloqueen la vista contra los arqueros no recibamos ningún tipo de daño de ellos de lujo uff que gigante ahí repartiendo quien es este no me sale el nombre cristo no vamos un compañero ok ya no tiro más lanza no tiro más lanza mentira seguimos tirando lanza uy uy que este hombre este hombre sabe mover la espada este hombre hace buen daño con la espada broma toma san nícaro no pueden con nosotros esta gente no pueden con nosotros simplemente pero perdimos bastante soldados bueno 46 es una suma bastante bajita una suma bastante bajita para lo que podemos haber perdido si hubiésemos tenido las catapultas eso hay que siempre tenerlo en cuenta uff así le metimos un fucking sablazo por el medio y la espalda quien queda uy que están spawneando mal los locos seguimos matando seguimos matando a nosotros sin preocupación ay coño youtube me va a bañar tanto esfuerzo y me van a bañar para el carajo tú vas a ver señores quiero aprovechar este momento para darle las gracias por todo el apoyo todos los comentarios los me gusta que están dejando todas las personas nuevas que se están suscribiendo nada simplemente decirle que gracias por todo el apoyo tengo muchas cosas más para decirle pero se volvió ustedes saben cómo es la cosa memoria de pollo por qué se dice eso yo siempre he escuchado a la gente decir que tengo memoria de pollo es porque los pollos tienen poca memoria o tienen un cerebro chiquirígola y por qué vamos bro cojontra te voy a darle el espadazo o no ahí está toma perro ese no se la vio venir ok esquiviamos la batalla porque ya la ganamos ya esto está más ganado que la valla no sé qué iba a decir la verdad estamos esquiviando rápido ¿no? sí buen campamento hicimos aquí de asedio señores buen campamento esta gente se van a retirar para la fortaleza eso vamos nosotros a guardar la partida es lo que más me interesa ahora mismo si es que se puede sí, perfecto guardamos la partida y Tiroch sí va a ser una ciudad nuestra sí nos vamos a quedar con Tiroch gente ok tiramos tropas borramos estas selecciones seleccionamos a los gigantes que son los que más daño van a hacer en ese en ese juego perfecto y estos locos aquí que tienen bastante vida señor Kofi Gabriel Yanis Lucifer Aracos Zulian Snow y vamos a poner estos locos aquí que parece que uno nomás y no perdemos a nadie perfecto 15.9 renombre solamente no te jodes bastante tropas ok perfecto me viene bien porque si perdimos bastante tropas nosotros ahí está y uno más este caballel perfecto mejoramos los que tenemos aquí y seguimos seguimos hacia adelante gente vamos a ganar esto para las tropas saqueamos no habíamos saqueado pero bueno es importante no perder compañeros ok vamos a poner aquí muchas reservas y no vamos a tocar nada festivales de juego no vamos a tocar nada y vamos a ponerlo del asentamiento fuck la prosperidad está bajando bastante no vamos a tocar no vamos a ponerlo a construir nada y vamos a poner para que nos sume los tres puntos de aumento de la lealtad ok al hacer eso y no construir nada se suma bueno básicamente a la lealtad coño estoy repitiendo la misma palabra una y otra vez vamos a dejarle un poco de pescado me conviene dejarle pescado y grano también ahí está queso también de lujo vamos a hacer aquí tremendo tremendo mineral la lana si vamos a vendérsela toda si la quieren la sal también no sé esto donde lo compramos yo nunca compré nada de esto aceite también para cuando vayan a hacer ejercicio y ya vamos a recibir 55 mil 21 puntos de comercio lol buenísimo a ver que nos damos aquí más uno de renombre diario de cada taller de cada taller lucrativo sí vamos a ponerlo de taller y subimos un nivel ya no sé ni a qué ponerlo ya ya no sé ni a qué ponerlo vamos a ponerse la táctica me sirve y dos personas más subieron de nivel pero no me interesa subírselo que se lo suban ellos hubo más puntos de golpe perfecto ahora vamos a copiar uy a ver espérate de hecho vamos a hacer las opciones personalmente en este clan recluta creamos uno recluta que vire con un mínimo 90 que capture de cualquier que recluta de cualquier fanción que se vayan con los mejores soldados para que no los maten por ahí cualquier tonto perfecto y que capturen el máximo que se puede estar en el castillo que compren caballos que mejoren las tropas al máximo y guardias no vamos a crear ninguno perfecto de lujo esperemos que esta ciudad se monte rápido de hecho debíamos haber dejado algún líder ahí ahora déjame ver quién carajo nos declaró la guerra quién carajo nos declaró la guerra uy disculpen si estoy mareándole un poco la vista ustedes pero aquí estos tonticos aquí no me interesan estos locos oh si si me interesan porque tenemos un castillo aquí haciendo haciendo cómo se llama esto fuck haciendo ah frontera ok ese castillo lo van a atacar vamos a ir a defenderlo estaba pensando en ir a ayudar en el asedio contra esta ciudad porque mi objetivo no es capturarlos sino eliminarlos por declararme la guerra ellos no pueden declararle la guerra al imperio y así por así pero bueno propietario de Tiroch obviamente voy a ser yo lo siento pero ya han tenido muchas propiedades este tipo me odia Leo no Leo sigue siendo mi tanque mi pieza no no mi pieza no mi tanque mi tanque pieza de otra cosa es que estoy un poco fuera de desengrasado del tema ok seguimos en lo nuestro me gusta esto aquí uy me gusta este castillo esta ha sido ahí me gusta el ángulo donde está vamos a movernos señores ahí está el ejército exactamente mira pensé que iban a ir al castillo pero no están yendo para mi ciudad parece que la ciudad huye al castillo también fuck ah está interesante la cosa eh bro le enseñamos a esta gente el poder del dragón si vamos a enseñar el poder del dragón brother cuando se meten contra nosotros necesitan ver el poder del dragón necesitan entender por qué carajo no se pueden meter contra nosotros saben lo que les digo déjame guardar partida disculpen si se está haciendo un poco pesado guardar partida una y otra y otra vez pero lo hago por el bien de todos la verdad vamos a atacar contra el dragón gente esta vez si nos vamos a proteger más espero que no esté abusando demasiado del dragón bueno si estoy abusando un poco demasiado del dragón pero es que me molesta que me declaren contra qué cantidad de caballos tienen bueno ustedes saben lo que se hace con eso que se le hace cuando tienen bastante caballería básicamente se los liquida nos mantenemos alejados de los arqueros importante eso contra los caballos sí pero contra los arqueros no vamos a esperar a que ellos vengan bueno no vamos a caerle nosotros atrás uy 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 valieron verga uy valieron verga uy uy pobrecito gente ellos no se percataron de esta situación no se percataron de esta situación gente no sabían que nosotros no sabían que nosotros teníamos un dragón entre la manga ya no lo voy a usar más no lo voy a usar más es que me gusta me gusta tener tanto poder ok caballos vengan para acá están metiéndose contra los arqueros arqueros avancen un poco ya les liquidamos ah no que le queda todavía bastante caballería vamos a hacer que los arqueros se acerquen un poco y vamos a tratar de liquidar a su caballería que bueno creo que después vuelven a aparecer esta gente ven está muy está muy está muy poderoso el dragón está muy poderoso señores lo estoy usando simplemente porque porque está divertido me divierte me divierte bastante avanzamos también a nuestra infantería ay que no tienen casi fucking ey 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 mira estos locos mira estos locos uy uy me hicieron bastante daño aquí al dragón ojo ojo con esto caballería síganme y protéjanme tumbamos a estos tontos perfecto perfecto ah me están haciendo un buen daño al dragón ok hacemos que la caballería cargue van a perder van a tomar un poco de daño pero el lío es que me protejan contra los arqueros quiero ver la carga contra la caballería ah para el carajo los arqueros valieron verga ya uh estos locos valieron verga gente se usa así esa palabra verdad no sé si se puede decir pero valieron uh fuck que daño ok ya última vez que lo uso última vez que lo uso ya no lo uso más señores no lo uso más es que está divertido me divierto está roto pero me divierto ok hay que protegerse de de estos nuevos caballos que está defameando parece que ese ejército o esa esa facción es muy basada en en cómo se llama esto en caballo hay que tener cuidado con esos arqueros también ok tremenda locura salmo aquí tremenda locura dracarys uy tienen bastante buenas tropas coño ahora me estoy lamentando un poco haber usado el dragon porque hubiese sido una buena batalla una batalla bastante interesante la verdad aquí se va a morir el dragon porque tienen demasiados alqueros que me van a empezar a disparar ya o no por lo mejor son tontos y no me quieren disparar no importa hiscari archer ah solo hiscari ok ok donde están mis tropas están por ahí entreteniéndose nosotros simplemente pasamos por arriba de todo el mundo y creo que ya nos van a tumbar ya uy 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 mira siguen spaneando gente pero de que cantidad de locos estos son los reclutas ya aquí no queda más nadie ahora después después de esto voy a ver cuántas personas nos mataron no bueno les robamos de a no sé como carajo decirlo como para que tú no se moleste ey 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 se me atrabó se me atrabó se me atrabó el dragon dracarys brrr está bueno esto ahora desde que el dragon se echó la partida él solo dragon está carriliendo ya dragon ya termina ya con dolor en la espalda de tanto carril se echó el ex y te enteras en la espalda el cabrón uff ok no queda más nadie muy poquito estos tontos van a irse ya nosotros aprovechamos para seguirle pasando por arriba a las personas en buena onda en buena onda matamos a 548 bueno irimos a 548 soldados y subimos 80 niveles de atletismo creo que ahí me pasé señores creo que ahí se me fue un poco la la pinza mala mía mala mía mala mía vamos a esquipiar ya y si hacemos una foto no importa no hay necesidad de hacer fotos ok perdimos simplemente 6 soldados disculpen 120 145 de redobret un poco trampa disculpenme gente disculpenme ok ahora eres mi prisionero tú también eso te pasa por meterte contra mí ahora eres mi prisionero tú también efectivo hey yogo de los Targaryen pero que hacen esta gente aquí ah los muy cochinos se están aliando contra nosotros wow increíble lo que pueden hacer las lenguas envidiosas se hacen alianza contra nosotros y bueno supongamos que no les va muy bien con solid me gusta esta armadura pero es una mierda me gusta pero no sirve vamos a ganarlo todo muy bien y vamos a seguir moviéndonos pero me interesa un mundo me interesa un mundo ¿cómo se llama esto? wow que chetada bro mala mía gente supongo que esto más armadura y esto me pasé me pasé me pasé uh más 10 de tamaño del grupo nice nice me sirve y seguimos subiendo las tácticas es que ya ya estamos en el endgame de juego ya es como que más divertido hacerlo al principio lo divertido es sufrir y después ir mejorando pero otra gente me crean a la guerra ah se me volvieron a revelar los de yunkai bueno ¿qué le vamos a hacer a eso bro ey me están cediendo de nuevo a la puta ciudad bro what the fuck ok vamos a defender aquí y después volvemos a la ciudad no 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 lo van a tomar lo van a tomar lo van a tomar ah no vamos a llegar a tiempo bro coño llega ah que descaro men es en serio no joda gente estos monguitos nos están haciendo la vida en yogur vamos a volver para atrás para nuestra ciudad a ver si la podemos defender vamos please vamos vamos que podemos llegar a tiempo vamos 310 soldados solamente esto es una basura ¿y esto? Gareth alcanzó la mayoría de edad oh shit ¿quién es Gareth? ¿nuestro hijo? ni idea ok vamos a quitarme el drone vamos a quitarme el drone y vamos a terminar vamos a terminar el video después de esta batalla debería ser bastante corta guardamos la partida oh nos estamos quedando sin dinero nos estamos quedando sin dinero guardamos la partida en caso de que pase algún crash y esto es un abuso de batalla un abuso de batalla es esto gente pero no importa vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a formarnos bien porque quiero hacer la miniatura aquí chiotuo para que sea más lindo un poquitico más pegado perfecto los arqueros atrás en formación dispensa y los caballos aquí déjame ver si puedo hacer una miniatura uff 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 está bueno ok una pequeña pausa gente ok gente disculpe por esa pequeña pausa estaba haciendo la miniatura espero que que llame bastante la atención la miniatura por el por el por el por el porvenil se dice si por mi porvenil mejor espero que que llame bastante la atención la miniatura ok vamos a liquidar a esta gente rápido ya el video se está haciendo largo ellos están campeando aquí vamos a moverle los arqueros exactamente adelante la infantería un poquitico más atrás y vamos a cargarnos su caballería con la nuestra ok uy uy estos caballos esta gente son buena mierda 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 esta gente me acuerdo que son buenas quien es el morton ese para para tonto que pagan todas las lanzas tienen que tienen que prepararse mejor estos locos no 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 hay que tener cuidado de los que están haciendo aquellos que se ponen la lanza delante que eso eso te matan de un solo golpe no uff ok tengo miedo tengo miedo ok hay que tener cuidado aquí con los caballos hay que tener cuidado aquí con los caballos porque no nos podemos poner a comer mierda vamos a ponerle los caballos atrás de ellos para que se viren y los caballos se están acercando mucho a la infantería no jodas creo que la acabamos tumbamos a morton perdimos un caballo también tenemos una gran caballería gente es lo importante ok muy bien uff vaya he hecho ahí pues he hecho no sé he hecho ahí están se están moviendo ah qué error están cometiendo lo que están alejando su jacquero de nuevo de su caballería también de su infantería muy mal ese trabajo de ellos ahí no creo que hayan hecho un buen trabajo y los jacquero de nosotros están estagiando los kills ahí viene la caballería contra su jacquero uff vamos a estar bastante kill aquí de lujo de lujo gente que bien nos está saliendo aunque nosotros estamos recibiendo bastante golpes pero bueno son cosas de huevo ahí está ahí estamos haciendo el daño es muy importante que la infantería no se meta contra la caballería porque si no no la quiebra bueno vamos a acercar un poquitico los arqueros y ahí está su infantería tienen una buena muralla de escudo los locos vamos a alejar ya la caballería porque ya hicimos el daño que queríamos hacer y tienen una buena muralla de escudo de escudo los locos están ahí aguantando me parece tienen pinta así como un imperio así medieval más medieval como en 1300 no sé si serán los colores o la armadura no sé muy bien pero está lindo está lindo está lindo esa facción está bastante linda bro son unos puerco spin what the fuck se está moviendo para adelante es inevitable porque le está lloviendo muchas flechas a los locos los arqueros automáticamente van a ir retrocediendo lentamente nos viene perfecto y nosotros aquí cogiendo aquí como nos escalaba perfecto uy tontín le está lloviendo toda la flecha bro le está lloviendo muchas flechas muchas flechas le está lloviendo es que son muy frescos porque en carajo les manda a tratar de conquistar mi ciudad ¿quién carajo les manda? uy papá estoy hinchándome aquí abajo demasiado fácil demasiado fácil me lo están poniendo demasiado fácil y ahí está el muro de escudo de nuestra infantería con gigantes y todo caballos carguen infantería carguen ustedes también me demoré un poco con los caballos pero bueno no creo ni que duren o que lleguen yo creo que van a ser aniquilados antes tremenda carga aquí que se hicieron esto parece que una batalla de la serie vikingo fan de rarnel también gente fan de rarnel yo creo que hemos visto todas las series medievales o de los tiempos así antes y yo soy muy fan de rarnel aquí está Bjorn cuando era vikingo a mí Bjorn cuando era vikingo cuando era cuando mató al berserk para donde vas tonto ok ah fuck que volvieron a spawnear los locos no importa los caballos se lo cargan ok esquivamos esta batalla y creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí señores espero que les haya gustado este video si les gustó dejen su me gusta si tienen alguna pregunta escríbenlo en los comentarios o sugerencias también verdad se nos olviden siempre decirle eso y si quieren seguir viendo más videos de la serie Juego de Tronos gente suscríbanse al canal que me ayudaría bastante y ahora después de haber dicho todo eso nos vemos en la próxima bye bye Juego de Tronos Juego de Tronos